Monterrey De los barrios el más querido Por ser el más reinero, sí señor Barrio donde nací Es por eso que soy norteño De esa tierra de ensueño que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño Que muy adentro llevo, sí señor Llevo en mi corazón Desde el cerro de la silla Se revisa el panorama cuando empieza a anochecer De mi tierra linda y sultana Y que lleva por nombre, sí señor Ciudad de Monterrey En sus huertas hay naranjales Tupidos de maizales Con sus espigas en flor En sus valles los mezquitales Cruzan caminos reales, sí señor Bañados por el sol En mi canto ya me despido Cantando este corrido que es de puro Monterrey Este suelo tan bendecido Este suelo tan bendecido De todos muy queridos, sí señor Verdad de Dios que sí Desde el cerro de la silla Se revisa el panorama cuando empieza a anochecer De mi tierra linda y sultana Y que lleva por nombre, sí señor Ciudad de Monterrey Promagadero No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no